Este es un torneo que es crea para Explora de Sur Oriente, del proyecto CONICIP, y ellos hacen pasantías donde uno debe postular. Bueno, solo leyendo el nombre, nosotros postulábamos, y el nombre al cual postulábamos era Legumbres Ricas Nutritivas y Sustentables. Lo que hicimos fue, primero, reconocer cuál era la cercanía que tenían los niños del colegio con respecto a la legumbre. Fue ahí cuando descubrimos que las legumbres no eran muy consumidas porque no eran muy apetecibles por los niños pequeños, pero específicamente el garbanzo era el que menos se consumía, el que menos se comía. Producto de eso, buscamos, pensamos, junto con la asesora Loreto Muñoz y los chiquillos, pensamos entre los seis, que podríamos haber hecho para que ellos sí consuman garbanzo. Y fue ahí cuando pensamos en las galletas. Creamos un producto que sea atractivo, que les guste y que consuman garbanzo, sin que ellos la vean como algo que sea desagradable, sino que todo lo contrario. De primera fue así como cuando la profe me contó que era un proyecto de legumbres, fue así como que, ay, que fome, pero cuando ya llegamos me hablaron sobre el tema, fue más interesante y me interesó más. Y la profe llegó este año y nos dijo que nos había elegido para ir a regional, para ir a competir, defender todo nuestro proyecto. Y yo al principio lo encontré súper bueno porque nunca había tenido algo tan grande y lo encontramos súper bueno. Se sintió muy bien porque siempre yo quise saber que se sentía ser como un nuevo producto, que es algo, otra cosa que me gustó de este proyecto. La verdad que fue interesante y que me gustó mucho que hayamos aprendido juntos, aprender eso de las galletas, de ir a una feria científica, además del colegio. Estábamos sentados al principio del salón, esto fue la Universidad de Chile, la Facultad de Veterinaria, y estábamos, bueno, nombramos al tercer lugar, nombramos al segundo lugar y cuando dice en primer lugar, el colegio Locaña, bueno, gritamos, nos paramos al tiro, yo lloraba, lloraba de la emoción, no podía controlarme en el escenario porque la verdad es que primera vez que el colegio postula, un colegio municipal, un colegio básico, donde eran difíciles los recursos y saber que sacamos el primer lugar, que nuestro proyecto gustó y gustó harto, es, no sé, fue realmente muy emocionante. Yo sentí como que, como que no era real, o sea, como que algo que no iba a pasar. Me emocionaba, muy feliz porque era mi primera vez en esto de la ciencia. Nos emocionamos mucho, yo, como dije, todavía no me lo creo. Sí, es como un sueño. Yo todavía ya me veo despertando ahí en la noche que haya sido el día de las premiaciones y haya sido un sueño. Muy orgulloso de nuestros estudiantes y también del trabajo de nuestra profesora Nathalie Muñoz, profesora de ciencias del colegio, y de los muchachos, porque también demuestra que se pueden lograr aprendizajes de calidad y se puede trabajar haciendo grandes, grandes obras y que necesariamente tenemos que reconocer también que tenemos excelentes estudiantes y sobre todo que tenemos excelentes profesores en los colegios municipales y hay que valorar. ¡Gracias!